Con muy pocos partidos, ya se hizo de un puesto en su club, y está deslumbrando por su personalidad al jugar y ser el futbolista que más regates realiza en el torneo local. ¿Pero quién es esta joya azul? Al cual lo tienen en la mira, de este club es en el exterior, soy Dr. Foot, y hoy te presento... ¿Quién rayos es Lucas Asadi? El dueño de la gambeta en Chile. Universidad de Chile de hace bastante tiempo, no vive buenos momentos, y durante este 2022, nuevamente se ponen entre la espada y la pared. En torno a evitar una catástrofe al final de la tabla, para buena de la U, han podido encontrar a algunos jóvenes que realmente tienen cosas que han sido un gran aporte para lo que venía teniendo el colectivo del equipo. Jugadores como Cristóbal Campos y Darío Osorio realmente se desmarcan de los demás. Mientras que el protagonista de este video, Lucas Asadi, es otro de esta nueva camada de prospectos que con muy pocos partidos, están dejando buenas sensaciones al hincha del club y del fútbol local. Desde muy joven que Asadi, marca una diferencia jugando en diversas categorías juveniles del seleccionado chileno, y que ahora le están brindando un espacio dentro de la oncena de Universidad de Chile, siendo un jugador que se puede desempeñar, tanto como extremo por ambos sectores o como media punta. Pues con sus características de juego, realmente que provoca desequilibrio donde lo posicionen. Es un atacante bastante veloz, pero sobre todo con la personalidad necesaria para encarar y gambetear a sus rivales. Asadi se atreve, y en eso marca una diferencia dentro de un fútbol chileno, que cada vez se vuelve más mezquino. Con esto hizo su debut durante el 2021, pero es en el presente año, cuando se ha logrado hacer de su lugar dentro del plantel azul. Universidad de Chile ha encontrado algo de chispa con este proyectable jugador, brindándole la titular y jugando la cantidad de 22 cotejos en lo que va del presente año. Si bien aún no se estrena con un gol, Asadi busca constantemente su tanto y no se deja intimidar. En consecuencia logrará su primer gol como profesional en cualquier momento. Por otro lado, hasta la fecha de edición de este video, Lucas Asadi es uno de los jugadores que más gambetas completadas tienden en el presente torneo local chileno. Completando un total de 23 gambetas conseguidas. Y es que con esto, demuestra que explota sus cualidades de juego. Siendo en esta faceta donde más se logra destacar, teniendo talento y un gran futuro. Si claramente sigue su camino en base al crecimiento de sus características de juego, llegará muy lejos. Universidad de Chile debe seguir explotando este talento, dándole cada vez más minutos. Y de paso va a ir ganando mucha más confianza, que se seguirá reflejando dentro del campo de juego. El buen nivel y la proyección de Lucas Asadi no ha pasado desapercibida ni por el medio local. Donde ya ha sido convocado por Eduardo Berizzo a micro ciclos sub-23. Y por mucho menos por clubes en el exterior, donde se ha hablado sobre el interés de algunos equipos europeos. Pero sobre todo en estos días, se habla sobre nada más ni nada menos, que de un grande del fútbol de Argentina. Medios argentinos, especializados en Boca Juniors, indican que el cuadro CNI se estaría muy interesado en contar con el joven de 18 años. Además de que afirman que Universidad de Chile está al tanto del interés. Lo que puede provocar una dura baja para el cuadro laico en estos próximos meses. Sin embargo, algunos medios locales dicen todo lo contrario. Afirmando que no existen acercamientos y que es muy improbable de que el futbolista salga del club a corto plazo. Sea como sea, creo que el talento de Asadi tiene para mucho más el laúy en Chile. Claramente lo ideal siempre es que un jugador joven se consagre en su totalidad antes de partir al extranjero. Pues de este modo, se estaría más seguro sobre las condiciones del jugador en cuestión. Realmente que Lucas Asadi demuestra ser un distinto. Universidad de Chile tiene que mantener el tiempo suficiente a este talento y otros más dentro de su plantel. Ya han perdido algunos buenos jugadores por su mala organización. Y Asadi tiene todo para romperla en el futuro. Es joven y con enfoque, seguirá creciendo como jugador. Claramente por el bien del fútbol chileno, jugadores como Asadi suman y nutren las variantes que pueden manejar en unos años más. Es un irreverente dentro del campo, no le tema a sus rivales y simplemente encara cuando tiene que hacerlo. Ese condimento es esencial para nuestro balón pie y para diferenciar su juego de los demás. Pues Chile no tiene jugadores que realmente se atrevan a encarar, generando peligro a través de su individualidad. Pues de este modo, esperemos que Asadi logre seguir creciendo, que tome el camino correcto y lo veamos en un futuro desplegando su mejor versión como futbolista profesional. Ayudando a una universidad de Chile que lo requiere más que nunca. Y de paso, siendo una opción válida para el seleccionado chileno en sus próximos desafíos de cara al actual proceso. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Gracias!